Este es el baile Manos a los hombros, mano a la cintura, mano a la cadera, la mano de arriba Manos a los hombros, mano a la cintura, mano donde pueda Este es el baile, hay, hay, con la mano loca, hay, 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 la gente lo baila, hay, hay, y bailando boca Tengan cuidado, donde les toca, porque la mano está loca, loca Cuidado, cuidado, cuidado con la mano loca Cuidado, cuidado, cuidado con la mano loca Cuidado, cuidado con la mano loca Cuidado, cuidado con la mano loca Cuidado, cuidado, toca la cintura Cuidado, toca la cadera Cuidado, toca donde pueda Este es el baile, hay, hay, con la mano loca, hay, hay, la gente lo baila, hay, hay, y bailando boca Tengan cuidado, donde les toca, porque la mano está loca, loca Cuidado, cuidado con la mano loca, hay, con la mano loca, hay, hay, la gente lo baila, hay, 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 la gente lo baila, hay, hay, y bailando boca Tengan cuidado, donde les toca, porque la mano está loca, loca Cuidado, cuidado, cuidado con la mano loca Cuidado, cuidado, cuidado con la mano loca 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 Cuidado, cuida, cuida, toca la cintura, cuida, toca la cadera, cuida, toca donde pueda. ¡Gracias!